Me llegó algo de información, obviamente, como siempre. ¡De último momento! Bueno, este pasado miércoles realizó el lanzamiento de la temporada 2024 del Sodre y hoy tenemos el gusto de recibir a Adela Dura, presidenta del Sodre, para que nos cuente de la misma. Bienvenido, ¿cómo andás, Adela? ¿Cómo estás? Mucho interés. Todavía la veo, Adela, de acuerdo a la radio. ¿Volvés a la radio? No, éramos compañeros en San Andí, vos en las Pobres, y compartíamos mates y cafés y charlas. ¿Y extrañás eso? Y la radio enamora. La radio, de los medios de los que yo he estado, es el que más te enamora, porque tiene una libertad, una capacidad, ¿no? Bueno, sí, me gusta mucho y... Extrañar, la verdad que el Sodre no te da muchísimo para burlarte. Es grande, es un planeta. Tremendo. Bueno, ¿95 años se cumplen ya? 95 años del Sodre. Y, bueno, este... El año pasado terminamos de hacer una recorrida a todo el consejo directivo por las 19, por las 18 capitales departamentales del interior, digamos que nunca me gusta mucho la parada interior, pero no encuentro otro mejor. Y realmente cuando vas, en diciembre estuvimos en Melo, en Tacuarembó. ¿Cómo el prestigio que es que llegue el consejo directivo del Sodre a Melo, a Tacuarembó, que está por inaugurar un teatro, que tiene una ciudad que hace 60 años que no tiene teatro, y el Sodre va a inaugurar el Escayola? Todo lo que significa para ustedes que son toda gente de la... Digo, una ciudad que no tuvo teatro en 60 años es muy fuerte. Bueno, allí vamos a estar el Sodre. Pero cuando vas al interior, ¿cómo te dice la gente? Vengan más, que esté más el Sodre. Que es un reclamo legítimo y bueno, ¿no? Pero sobre todo al norte del Río Negro. Primero, ¿qué prestigio que tiene el Sodre? Y realmente cuando decís 95 años, ¿cuántas marcas uruguayas tienen el prestigio, la excelencia que es el Sodre? Ahora cuando se alcanza un prestigio, que es también complicado mantener ese prestigio, ¿no? ¿Cómo es la elección por eso de cada uno? A mí me parece que el Sodre tiene una cosa que el mérito no es ni el consejo directivo anterior, ni este en el que vendrá. En el Sodre, los iluminadores, los sonidistas, los sutileros, las mujeres que están cosiendo en el taller de costura, haciendo los tutús, los telones, toda la gente que trabaja, los artistas obviamente, los bailarines, los músicos, hay un nivel de excelencia, hay un nivel de orgullo trabajando en el Sodre que el mérito es de ellos. Es decir, además nosotros como consejo directivo no opinamos de la programación que plantea María Richetto para el ballet, ni que plantea Esteban Luis para el coro. Es decir, cada director trabaja con total libertad y así debe ser. El Conjunto Nacional de Cámara este año, el año pasado hizo una cantidad de conciertos con el Ciudad de Superviele, este año va a ser con Laura Canoura, van por el interior, deciden. Ellos arman su programación, ellos son los artistas, son los que saben cómo se arma. Y más allá de tener grandes artistas acá en Uruguay, el Sodre me da la sensación también que en este último tiempo se ha preocupado por traer gente del exterior para venir a perfeccionar a los nuestros. De hecho, ahora van a traer un coreógrafo israelí, si no me equivoco. Sí, exacto, qué bien informado. Siempre los artistas precisan esas inyecciones de vanguardia, de desafíos. Y este coreógrafo israelí que hace dos años estuvo fue un éxito porque fue una muestra muy rupturista de ballet en la cual el hombre mandó a tapar los espejos donde se ensaya para que el bailarín mire para adentro, que es una cosa bien rara. Y después la obra trataba de sacar a la gente del público a bailar. O sea, ahora también viene un brasilero, Nunes, que es considerado top del mundo. Los artistas siempre precisan una cuota de inyección de energía nueva y de desafío, porque si no, para ellos también no puede el artista trabajar de una manera rutinaria. Porque ahí como una flor se marchita. Así que si siempre están trayéndose coreógrafos, maestros, pianistas para la orquesta, invitados, gente que colabora, esos mix con gente más de lo que puede llamarse música popular, de repente vas a un concierto y hacen Brahms y Jaime Ross en el Conjunto Nacional de Cámara. Vos decís, bueno, es interesante. Sí, sí, sí. ¿Y cómo es justamente gestionar un lugar con todos estos espectáculos tan diversos unos de otros? Y bueno, es mucho trabajo, pero es un trabajo... Siempre se dice, el Sodre te enamora. Y la verdad que yo me puedo decir que estoy enamorada del Sodre, pero es imposible que no te pase, porque siempre está algo pasando. Y bajás y hay un ensayo, y vienen el ensayo al público, vienen chicos del... O vienen todas las escuelas rurales del interior, un día que es increíble, el día más lindo del auditorio. Chiquilines que no conocen Montevideo, vienen a conocer el Sodre, no pueden creer lo que están viendo. Las bailarines y los bailarines que se meten entre ellos a bailar. Es una cosa que no se detiene nunca y siempre hay algo lindo, siempre está sucediendo. La semana pasada fui a ver Carnaval, Anel y Goitinho. Por supuesto que me reí como loca. O sea, tendrías que ir todos los días a todo ahora y siempre hay algo interesante. Si no es un ensayo, es la propia... Este... Espectáculo en sí mismo, ¿no? Que digo, ahora en marzo viene Darín. Claro. En mayo, Jaime Arroz, que hace 12 años que no toca en el auditorio y que además puso ese enigmático tuit que puso Se va a la murga, que no sabemos qué quiere decir. Pero bueno, Jaime cumplió 70, va a ser una cantidad de shows que vienen vendiéndose muy bien. Pero bueno, hay mucha gente que quiere escucharlo. Digo, yo fui al estadio, yo soy fan de Jaime, hace 25 años que lo voy a ver a todos lados. Pero bueno, ahora en el auditorio siempre tiene una cosa de... Un gran sonido y esta especie de mega banda que ha armado de él que cada vez agrega más instrumentos y flauta y guitarra clásica y tal. Y a nivel de infraestructura nos comparamos con otros mercados. ¿A qué nivel lo posicionas al Sodre? El Sodre no es solo el auditorio y esto me gusta. Mirá qué lindas fotos que estás mostrando de todas las personas que trabajan detrás de escena. El Sodre no es el auditorio solo. El Sodre es la sala en el higuitiño, el auditorio de Eva Ferreira y también las escuelas donde hay 390 muchachos y muchachas que estudian de forma gratuita ballet, tango, folclore y canto lítico. Entonces, es una cosa gigante y de los desafíos grandes de este año es que la escuela, que hoy funciona en diferentes edificios dispersos y alquilados, van a estar a un nuevo edificio, van a estar todos juntos a una cuadra del auditorio. En la calle Uruguay, un edificio que ustedes pueden ver, era el antiguo comedor de Inda para quien lo quiera ubicar. Estamos refaccionándolo. Entonces, todas las escuelas con unos salones adecuados, porque trabajan, por ejemplo, en el Palacio Lapido, que no son la altura que se precisa para lo que es la danza, las dimensiones de la danza. Estamos muy contentos de que pensamos que en julio o agosto la obra va a estar pronta y eso nos tiene también muy felices. Hablando de las visitas al interior de nuestro país, ¿el coro se va a presentar en la Patria Gaucha? Sí. Es la primera vez que un cuerpo estable del Sodre se presenta en la Patria Gaucha, que es, lo chequeaba con gente que hizo estos estudios de las fiestas populares, si no es la más grande, le pegan el palo. Y bueno, del norte seguro, así que vamos a estar, voy a ir yo también, a el coro con sus 90 años, que es muy importante, que es una temporada especial, va a ser una gira nacional y bueno, y empieza por la Patria Gaucha, que está muy bueno que el Sodre también esté en ese tipo de festivales que no había costumbre de que el Sodre estuviera y en estos últimos pocos años hemos llegado a lugares donde nunca el Sodre había llegado y nos da mucha alegría. Estuvimos en Tranqueras, por ejemplo, que nunca el Sodre había estado en Tranqueras y lo bueno es que la gente de Tranqueras está muy contenta que el Sodre llegue, pero el músico que va también, está muy contento porque obviamente no deja de ser un momento especial para un artista llegar a una localidad donde decís el Sodre nunca había estado acá porque la gente no se olvida en qué año fue el Sodre a tal lugar o a tal otro, ¿no? De repente los montevideanos en esta cosa montevideocentrista que tiene este país lo das más por hecho. Igual hemos hecho estudios de público que nos indican que hay mucha gente que al auditorio no va porque no se entera, porque por más que hay entradas a 100 pesos, hay gente que no se entera de la información piensa que esto no es para mí o lo intimida o no lo entiende o piensa que no lo va a entender que es algo de repente que no es para mí. Y en eso también hicimos el año pasado todo un programa que fue llamada Sodre en las plazas que es descentralizar adentro de Montevideo. Arrancamos en Maroñas, Santiago Vázquez, Cerrito de la Victoria, llevando tango, folclore, la orquesta juvenil en la plaza Gomen Soro porque bueno, es aquello de que si la gente no viene vamos nosotros. Que lo hizo hace muchísimos años, ¿se acuerdan? García Vigil cuando llegó la Filarmónica al Cerro, bueno, no es nada nuevo pero sí, bueno, salir un poco más también a los barrios, en conjunto con los municipios. Es un trabajo que personalmente yo llevé adelante que me da mucha alegría haberlo hecho. Ya está entonces planeado todo lo que va a ser este 2024, sí. Sí, el Sodre un año y medio antes ya está todo súper organizado es como que siempre hay alguna fecha medio libre que siempre los artistas están, los productores privados están con, digo, vienen Momix, vienen producciones privadas pero los cuerpos estables están con la producción, es un año especial y bueno, están con mucho entusiasmo y con muchas ganas. Así como decías que de repente la gente tiene esa mística de decir, ay, el Sodre no es para mí. ¿Qué pasa con aquellos que sí fueron y cuál es el comentario cuando ustedes visitan el interior del país? Ay, yo fui al Sodre, me imagino, hermoso. ¿Cuál es ese ida y vuelta con la gente? Y es eso, te dicen, esa frase que no es muy feliz pero que a veces todos caemos en eso es decir, no parece Uruguay. Claro. Y bueno, la verdad que entrar al Sodre es un poco eso, es un nivel de todo es bello, todo reluce, todo es un lugar muy elegante además, ¿no? Pero también cada vez más estamos intentando que sea un lugar más de puertas abiertas porque hay algo que intimida un poquito en entrar, ¿no? Entonces, por ejemplo, los sábados de tarde estamos haciendo clases de milonga, de tango gratuitas y la gente que ya saben bailar milonga va a bailar a ese lobby que es enorme en medida que es como este estudio. Entonces, hay profesores y se llena realmente porque vieron que no hay tantos lugares donde bailar tango en este momento en Montevideo y después hay otro día que se hace canto en familia y hay exposiciones de pintura, es como que cada vez más queremos que la gente lo tome como un centro cultural en cual decimos, bueno, paso por Mercedes y Andes porque de repente algo está pasando ahí. Bueno, de hecho, me doy una vuelta. Nérico y Tino están haciendo carnaval ahora. Terminó este miércoles pero hubo un mes entero. Juan Campodónico también hicimos un móvil otra vez. Con una muestra. Con una muestra. Muy linda muestra. Ayer fue. Muy linda muestra sobre la música popular uruguaya. Es una muestra que recomiendo. Eso es el Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra porque como digo el Sodre es un planeta. El Sodre guarda el archivo más grande de fotos y de filmaciones. Está filmada La Paz de 1904 pero hay fotos antiquísimas de médicos operando en la mitad de la campaña. Y en ese archivo que quedan en Dimisiones una preciosa sala Campodónico de Andrés Torrón hicieron una muestra que es una belleza. Donde está la guitarra que pertenece a la cita rosa. Papeles de Eduardo Mateo. Papeles de Jaime Ross. Fotos de Lágrima Ríos joven. Toda una línea de tiempo. Una sala de escucha que increíblemente a los jóvenes les encanta escuchar a Amalia de la Vega con un sonido super pro y toda la muestra tiene un diseño muy interesante y Campodónico y Torrón hicieron un gran trabajo y la muestra está lindísima y quedan pocos días hasta principios de abril está. Después voy a poner el interior. Adela, para saber esa información de dónde van a estar recorriendo, qué ciudades en el interior, las actividades que hay acá en Montevideo, ¿hay una página? La página web del Sodre que es sodre.u y que la pueden encontrar fácilmente y si no las redes sociales también que siempre Instagram, Twitter, Facebook y el Sodre son muy activos. También hay un newsletter que está muy bueno que te llega acá 15 días. Pero bueno, yo sé que por eso agradezco el espacio porque mucha gente te dice siempre ¡ay, no me enteré! Me enteré, me quedé sin entradas, no me enteré que venía tal, no me enteré. Y bueno, creo que es un momento vos decís, bueno, la posibilidad de ver a Darín en Montevideo hace cuánto que no viene Darín. Bueno, yo qué sé, está bueno lo de ver con escenas de la vida conyugal que no es una cosa que haga el Sodre pero ya que estoy aprovecho a comentar es una producción de Danilo Astori y después bueno, Jaime y entre eso hay muchas cosas más pero bueno, prácticamente no hay un día que en el Sodre no sucede algo, prácticamente no, creo que solamente algún lunes es que no hay una función o sea que realmente cuando está el Valén ensayando pero estamos realmente muy contentos. Buenísimo, un placer como siempre Adela, muchísimas gracias. Gracias, nos esperamos. ¿Nos vamos a la pausa? Ya venimos.